Bueno, primeramente, nuestro reconocimiento, maestra Rocío González Higuera, por su labor profesional. Un saludo a su secretario. Primeramente, bueno, digamos, recientemente nosotros estuvimos en un foro en Estados Unidos, en Las Vegas, fue la diputada Claudia, la diputada Libier, y estuvimos en un foro donde hubo clamor. Tuvimos una relación con las clínicas jurídicas de apoyo a los migrantes desplazados, gratuitos, pero ellos plantean, digamos, cómo se pueden coordinar con ellos, y sobre todo, no sé si, digamos, los consulados, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de hacer procuradas de defensa de los migrantes, no sé si tenga ya claro la propuesta, porque es un anhelo y una respuesta del presidente a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, y que se requiere sobre todo porque son muy caros los servicios jurídicos. Mencionaba la secretaria de Gobernación que los polleros, los narcotraficantes, los negociantes de estos negocios jurídicos, son los que mueven la cuna de las últimas caravanas, porque hay mucho negocio detrás de ello. Entonces, en ese aspecto, como es muy caro, ahí ofrecen las clínicas jurídicas, la Universidad de Las Vegas, de qué manera, digamos, los consulados migratorios pueden ayudar jurídicamente en esos juicios de defensa de los migrantes. Y el otro aspecto es que también tuvimos una relación ahí con los dreamers, ellos se sienten impotentes, nos dieron testimonios, casi ensollozos, llorando mucho de ellos, porque al término del grupo, del programa DACA, donde ellos, muchos tienen doctorado, tienen maestría, están preparados, pero dicen, muchos nos fuimos, digamos, de un año, cinco años, pero al regresar a México, ¿qué nos espera? ¿Cómo tienen temor de cómo México, ante esta deportación, cómo, qué programas o cómo los pueden tratar? Y lo mismo, ellos se sienten muy difíciles porque están trabajando bajo la sombra, digamos, en Estados Unidos, tienen preparación, ya tienen, digamos, decíamos, maestría, licenciatura, todo eso, pero trabajan bajo la sombra porque temen ser deportados. Es un gran grueso que se siente, digamos, el Jesús en la boca y es una situación que nosotros vimos de gran desesperación, testimonios muy duros que vimos allí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de ellos para… porque nos dicen, México, si nos deportan, ¿cómo nos van a recibir? ¿Qué hacemos allá? Porque muchos nos olvidemos de un año, de dos años y vamos a regresar para allá deportados. Entonces, ¿qué hay respuesta ahí en esa situación? Y el otro aspecto, tuvimos una reunión con el consulado, donde ellos, pues, tienen de vicio propio, tienen buena respuesta y todo eso, pero comentaban que, por ejemplo, digamos, en el caso de las credenciales de elector, muchos hicieron su trámite de credenciales de elector, pero no se les dio, se quedaron, no sé qué pasó allí, que muchos no recibieron su credencial de elector, no sé si hubo allí sabotaje o si hubo algún aspecto que no recibieron su credencial de elector para poder votar, pero para la credencial de elector es un trámite fácil, pero no así para un acta de nacimiento o para un pasaporte, que se les dé facilidades para pasaportes y para actas de nacimiento. Para la credencial de elector está fácil, aunque hubo un sabotaje porque no recibieron, hicieron el trámite, pero casi nadie recibió su credencial de elector. Entonces, el aspecto es, es fácil recibir su credencial de elector, pero no es muy difícil obtener un acta de nacimiento o obtener el pasaporte, que se les dé facilidades en esos aspectos. Y el otro aspecto, ya después en un foro que tuvimos casi con 300 gentes, ahí los migrantes, varios hicieron planteamientos, pues, apoyos para empresas, etcétera, etcétera, a nosotros nos pidieron el apoyo en el presupuesto, en fin. Pero sobre todo los migrantes, ahí uno de Michoacán planteó, digamos, el apoyo para los esbraceros, porque no se planteó el pago cero, digo, cero presupuesto en los braceros. Y nosotros planteábamos que aquí en ese aspecto se pudieran desclasificar, para ya no ser iniciativas, que a través del gobierno mexicano se pudiera hacer una desclasificación de la información, porque ya pasaron 30 años, del 42 al 64 del programa de braceros, ya pasaron 30 años y se pudiera pedir por el gobierno mexicano una desclasificación en la Secretaría del Trabajo, Departamento del Trabajo o de Migración o de Agricultura, para que se desclasifique la información y se sepan cuántos esbraceros hay en Estados Unidos y cuánto aportaron el 10 por ciento en el Banco Huesvargo. Y con eso ya se evitan meter iniciativas y con eso se puede tener un referente para el pago para eso. Entonces, plantearon allí que una atención, los esbraceros nos pidieron que pidiéramos, dado que hay cero pesos, pidieron la intervención del gobierno, de la Secretaría de Gobernación, para ver cómo podemos trabajar en una mesa de trabajo, para darle seguimiento a su petición. Muchas gracias, diputado Samuel. Gracias.